Tu sonrisa me cayó tan contundente Que no logro ya sacarte de mi mente Tu mirada se clavó aquí en mi alma Liberó a los fantasmas que allí estaban El destino se encargó de entrelazarnos Y nosotros de seguirnos adorando Y estar a tu lado es estar extasiado Quiero pertenecerte y en mis brazos tenerte Estar a tu lado es querer demasiado He sido muy paciente antes de conocerte Es que antes de ti no había un cielo ni una luna Que alumbrara mi vida como tuya No hay ninguna con el aroma de tus besos Tu mirada se clavó aquí en mi alma Liberó a los fantasmas que allí estaban El destino se encargó de entrelazarnos Y nosotros de seguirnos adorando Y estar a tu lado es estar extasiado Quiero pertenecerte y en mis brazos tenerte Estar a tu lado es querer demasiado He sido muy paciente antes de conocerte Es que antes de ti no había un cielo ni una luna Que alumbrara mi vida como tuya No hay ninguna con el aroma de tus besos